Pues mira, ya que empezamos este programa hablando de lamentables muertes, las cinco más trágicas muertes dentro del regional mexicano. A ver a cuántos conoces. Yo creo que a todos, yo creo que a todos. En primer lugar, allá en el 1992, tenemos a alguien que le llegó un papelito, me cuenta que estaba cantando, y que de repente le llega un papelito así, que lo agarra, que lo lee, y hasta el semblante le cambió y lo guardó. ¿Sabes de quién es? Sí. ¿Quién? El rey de los corridos. El rey del corrido. Chalino Sánchez. Chalino Sánchez, allá en el 1992. Ese fue un presagio, fíjate ahí, como al panterbérico igual lo amenazaron, y también Chalino no se agüitó y siguió cantando, y pues después le llegó. Y tenía, o sea, fíjate que Chalino Sánchez, no solamente él, marcó un estilo, una generación, marcó todo, y también su hijo falleció. ¿Adán? ¿Adán Chalino Sánchez, sí? No, sí fue Adán. Sí, Adán. También en un choque de carretera. Sí, fue en un choque, pero fue. Y también falleció muy chaval, y que ahí estaba dándole también los pininos, pues estaba creciendo un poquillo, Lupillo Rivera lo invitó a varios conciertos, y Lupillo siempre trató como de imitar un poco a Chalino Sánchez. Un poco ese estilo de Chalino Sánchez. La forma en que vestía, la forma del sombrero, así como. De lao. De lao, y así estaba cantando. Pero la voz de Chalino yo creo que fue un parteaguas del regional mexicano, sobre todo en Estados Unidos, porque no hay paisano, no hay pocho que no se sepa ondas de Chalino Sánchez. Las nieves de enero, el alma enamorada. Los chismes, a mí me gusta la de los chismes. No, hombre, también muy buenas rolas Chalino Sánchez. Chalino Sánchez, pues bueno, de las primeras cinco muertes más trágicas, ahí estuvo Chalino Sánchez. Baraja de oro. La baraja de oro también con Chalino Sánchez, muy buena. Luego, pues alguien que, de verdad, me quito el sombrero cuando hablo de este personajazo, porque es de mis ídolos, ídolos, ídolos. Ídolo. Déjenme confesarles que a mí siempre me gustó. No hay persona que no vea un póster, oiga una canción de este personaje y se acuerda de este gallo. Valentín Elizalde es de mis máximos ídolos, rablitos. De mis máximos ídolos, rablitos. Un día fuimos... No, casi sí chillé, la neta. Es lo que más burla me hace, en que sí chillé cuando me dijeron que se había muerto Valentín Elizalde. Un día lo fuimos a ver, ¿te acuerdas? Lo fuimos a ver al Hard Rock Cafe. Ahí por... Porque me gané boletos en la Z. En la Z, con el trono de México. Yo venía, este... Yendo a la casa, iba en el Zurito. Y entonces, nunca me ganaba nada, me cae que... Y entonces estaba escuchando la Z. A las cinco y amadas tenemos boletos para Valentín Elizalde. Les marquen al cincuenta y cinco, bla, bla, bla. Y que agarro el celular. Ahí estoy. Y sonaba y dije, ¡y a su madre! Que me quedo, Raflitos. Y que en eso, la Z, sí, hablo para los boletos. Ah, sí, espérame, espérame, no me cuelgues. Y que me pasan en vivo. Y yo no tenía forma de decirles... Yo no tenía forma de escribirles para decirles, voy a entrar al aire, porque mi papá siempre echaba la Z. Y entonces yo dije, puta, ¿cómo le hago? Porque estoy aquí y no puedo escribirle. No había WhatsApp. Y ya en eso, ya que me pasan así, la Z, bueno, ¿sabes qué tenemos? No, con Eduardo Villar. Y yo dije, ¿y qué onda? No, quiero ver a Valentín y le salen de hard rock. Y ya, ¿cuál es tu canción favorita de Valentín? ¿Cuál es? Ah, pues, Los Pajaros. Los Pajaros. Los Pajaros. Obviamente, Vete Ya. La Más Deseada. La Más Deseada, Lobo Domesticado. O sea, ya dije un montón. Eso, quiero mandar un saludo allá a toda la gente de Ciudad Nesa. Todavía dije... Saludos a toda la gente de Ciudad Nesa. ¿Y ese mismo día fue el concierto? No, fue el otro, ¿no? Fue el viernes o jueves. Fue como en tres semanas. Fue un martes. Fue un martes porque yo al otro día tuve que ir al AXW por los boletos. Ajá. Y les hablé. Y ya dejó los boletos, güey, para irnos allá. El hard rock estaba enfrente de Auditorio y ahorita ya no está. Sí, estaba ahí en Polanco, pues. Sí, en Polanco. Y entonces, Reblitos, llegué y yo llegué temprano. Yo venía, no sé, de Azteca. Sí, yo creo que de Azteca. Pero traías el Chevy. Sí, el Chevy. Sí, el Chevy. Yo creo que traía el... Porque llegó la trocota esta de Valentín y hasta decíamos, mira cómo se ve el Chevy allá atrás de esa. No, porque yo ya lo fui a estacionar. Ustedes no lo vieron. Ni siquiera vieron las camionetas. Sí, ¿cómo no? O a la salida. A la negra, sí. Pero yo fui a estacionar el Chevy y entonces yo llegué y ya le estaba marcando. ¿Qué pedo? ¿Dónde van? ¿Dónde van? Porque ya va a empezar. Porque también estuvo Trono de México. Y entonces yo decía, ya ahí viene. Y en eso estoy marcándoles y así va pasando Valentín. Y yo, no mames, lo estoy viendo aquí enfrente de mí. Oh, estaba bien grandote. Sí, estaba grandote Valentín. Bien peladote, Reblitos. Venía con un traje de esos así, de piel, del cafecito. No tinto. El tintito. Pero era de cocodrilo. No, de avestruz. El de avestruz, ¿no? El de puntitos. Y así, un batote con un montón de seguridad. Y ya, no mames. Pero estaba grandote. Tenía aporte. Tenía aporte. Sí, grandote. Era de voltearlo para arriba. Y ya que ya llegan estos güeyes, le digo, no mames, acabo de ver a Valentín. Vamos a meternos. Y ya nos metemos. Y el trono estaba acabando, ¿no? Sí, estaba cantando todavía. Creo que le extraño y me desespero. Bueno, hasta la madre, Reblitos. Que de hecho, nos tocó atrás. Sí. Porque cerraron. Había una parte como... No sé si VIP, pero era así. Y nosotros estábamos atrás. Y ya. Y nosotros estábamos ahí, Reblitos, ¿no? A gusto, toda la cosa. La más deseada. Tará, tará, tará. Y vendían chupa y toda la cosa. Y en eso, la raza le aventaba cosas a Valentín. Y yo le dije a este güey, aviéntale, güey. Aviéntale tu cinturón. ¿Sabes, pendejo, güey? Sí. Y este güey no quería, no, ¿cómo crees? Aviéntaselo, no mames. Es que yo dije, como no saben quién es, pues lo va a aventar otra vez y me lo van a chingar. Bueno, que se lo avienta, güey. Y que se lo firma, Valentín. Sí. Así el cinturón, autografiado. Ese es como... Y se tardó un rato porque lo dejó aquí, güey, ¿verdad? Como que lo dejó aquí y ya después ya como que cantó. Alguien lo agarró, lo agarró y lo agarró. Y lo pasó. Y ya, ¿de quién es? Y ya se lo regaló este güey. Y preste, güey, me lo quería arrebatar, Rablitos, ¿no? Presta pa' acá. Y ya, y ahí lo tiene este güey ahí. Ahí tengo. Y aparte, con ese cinturón, que es así como de mis tesoros más preciados dentro de la música, que me encanta, Valeria Elizabeth. Y siempre anda llevándolo a todos lados. No, ya no me lo pongo, ya no me lo pongo. Lo traía, sí lo traía porque pues ya en la peda decía, ¿de quién crees que tengo sitio? Ahí lo traía, chinga, ahí lo decía. No lo busé. Sale, babá. Ah, un gallo de oro. Entonces, en una, también un baile, fuimos a ver, bueno, a Valentín fallece un 25 de noviembre del 2006, saliendo del Palenque Reynosa, Tamaulipas. Pues ahí, este, un comando se le acercó y lo rafaguearon y ahí bailó Valentín. Ahí quedó en Reynosa por cantar la canción de A Mis Enemigos. Es correcto. Cantaba esa canción de A Mis Enemigos. Y, eh, él, eso fue en noviembre. Entonces, en octubre y diciembre tenía tocadas acá en México, porque estaba haciendo justo la promoción y tenía una en el rodeo Texcoco y tenía otra en Los Reyes de la Paz. Y al de Los Reyes de la Paz fue donde estuvo Joan Sebastián, que decíamos de ese concierto. Ahí estuvo la banda Guasaveña. Ah, es verdad. Ya sin Valentín. La banda Guasaveña sin Valentín estuvo que la banda Guasaveña se le quedó a Tano, el primo. Este, y entonces, ahí con Tano, fuimos a ver a la banda Guasaveña y estábamos, pues, cantaban las mismas de Valentín. Entonces, como cantaban las mismas de Valentín, me acerqué yo ahí al escenario, estábamos ahí cerquita. Un tabo, mi carnal, le dice, un saludo para Santa Rita Jalisco. Y hay un video en YouTube que dice, saludos para Santa Rita Jalisco de la banda Guasaveña. Y en eso, ya no se ve cuando yo le aviento el cinturón a Tano y le cae, lo agarra, lo ve y ve que está firmado por Valentín. Entonces, así, lo ves y le hace así y le pone al lado ahí. Tano el y sale. Entonces, tengo la firma de Valentín y tengo la de Tano en el mismo cinturón. Ve, del traidor. El traidor y la víctima. Sí, tengo ahí, la neta, vale un billete, ya ahorita vale un billete ese señor, la neta, por ahí. Luego ya cuando me he ahorcado, ya a ver si sale el bueno para que lo ven. Entonces, Valentín Elizalde, pues, ahí un 25 de noviembre del 2006, fuimos admiradores de Valentín. Y todavía, todavía nos aventamos buenas rolas de Valentín Elizalde y todavía las pedimos esa de cómo me duele. Muy buenas rolitas, Valentín Elizalde. Otro que también se lo cargó pifas, dirá mi papá, Sergio Gómez de Capaz de la Sierra. Ese estuvo bien fuerte. Sergio Gómez de Capaz de la Sierra. Primero fue desaparecido y después ya lo encontraron. Pero ¿sabes cómo lo encontraron, Raflitos? Quemado allá, capado. Sí. Capado, pero con... Descapatado de la sierra. Pero con fuego, güey. Sí, pues, dicen que se metió con una mujer de allá, ¿no? De alguien... ¿Cómo es la popularidad, no? Y la fama de ese güey tan feo. Estaba feo, no estaba feo, no estaba tan guapo. O sea, no era un tipo... Valentín era rostro y la neta tenía aporte. Sergio Gómez era chaparrito, así como... Como que no, no era muy agraciado, pero pues andaba, creo que comiéndose a alguien que no tenía que comerse. Y pues se lo cargó pifas, diría Don Álvaro. No, sí, gacho, eh. En el 2007, justo despuesito de Valentín, se oyó eso, como que empezaron a agarrarse así a varios gruperos y como que la raza también se espantó. Y después de Sergio Gómez, otro Sergio, que también de la dinastía Vega. Sergio, el Chaca. Sí. El Chaca. Que también fue muy famoso, más famoso en Sinaloa y allá para arriba que aquí en México, yo creo. Pero también se oyó mucho, también se oyó mucho Chaca. Sí, bueno, con la de... Te presento a mi amante. La de Dueño de Ti, perdón. Dueño de Ti. Dueño de Ti, la de la número 20. La número 20 está buena. Y la dinastía Vega, que ahorita sigue sonando, pues algunos son sobrinos, sus hijos, que siguen... Estaba la otra vez viendo un TikTok, es que ya TikTok es top, rablitos. Estaba viendo que dice uno de sus hijos, que son varios y que pues entonces ellos no son ricos. Estaba viendo más una entrevista con el Gusgri, creo era, cuando dice que son tantos hijos que la neta les toca de a poquito de las regalías. O sea, que la neta no es que sean millonarios ellos, ellos. Y también creo que tampoco no era tan famoso. Sí, que no perciben tantos ingresos. O sea, nunca llegó a esos niveles donde tenía a la puta madre. Y Sergio, que también era muy enamorado, ¿no? O sea, también tenían muchas mujeres. Tenía Sergio El Chaca. El Chaca. Y otro de los que, pues bueno, esta también estuvo fuerte porque fue, entraron a un restaurante por él. O sea, directamente entraron a un restaurante y acabaron con la vida de Tito Torbellino. Tito Torbellino, que también es su hijo, ¿no? Está siendo igualitito, está igualititito. Ahorita, la verdad es que mejoró muchísimo. Vimos una entrevista hace mucho tiempo con Pepe Sofis. Empezaba con, estaba, se ponía nervioso y como que no cantaba mucho. No se soltaba y ahora ya tiene muy buenas rolas Tito Torbellino Jr. Tito Torbellino Jr. Que también, pues por pedos del narco, ¿ah? Sí, también el narco. Literal, fueron por él, refletos. Fueron por él a un restaurante. Cámara. Y de ahí. ¿Te das cuenta de Pirata de Culiacán? Tito Torbellino. ¿Ah, sí? ¿No? Sí. Sí, no más que el pirata, pues era. Y fíjate que Tito Torbellino tampoco tuvo tanto éxito. Sí, no, no, no. Empezaba, empezaba, empezaba. Yo me acuerdo dos que son de las buenas, que también son como narquíes. Hay una con Espinosa Paz muy buena, te la pasas. Esa está muy buena. Fíjate que con esa nos vamos a ir, Raflitos. Con esa rolita te la pasas de Tito Torbellino y Espinosa Paz. ¿Cómo ves? ¿Con esa rolita nos vamos? Vámonos. Vámonos, pues, con esta rolita de Tito Torbellino y Espinosa Paz de las muertes, pues, más trágicas de aquí del mundo grupero. Cerramos con esta rolita de Tito Torbellino. Se llama Te la pasas con Espinosa Paz aquí en la tiza. Y súbele, Raflitos. Te la pasas con Espinosa Paz de las muertes, pues, con esta rolita de Tito Torbellino.